Una importante visita se tuvo este día por parte del Ministerio de Antropología, como era el doctor Rolando Canizales, quien fue invitado por el Comité Pro Construcción Casa de la Cultura, para que conociera las condiciones en que está el viejo edificio de la aduana. Sí, muy importante, para nosotros es muy grato tener hoy aquí estos representantes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el doctor Canizales y la licenciada Patty Cardona también. ¿Qué se busca? Bueno, en primer lugar que poner en contexto de todo lo que se ha venido realizando para poder concretizar el proyecto de la Casa de la Cultura y en segundo lugar pues ellos pueden constatar in situ las condiciones del edificio y el potencial que tiene también para darle esta funcionalidad. El Ministro de Antropología, Rolando Canizales, nos manifiesta que la estructura del edificio todavía está en buenas condiciones y que se va a realizar estudios para determinar qué áreas son las que tienen que ser reparadas para convertirla en una verdadera casa de la cultura. Primero vamos a hacer una evaluación del estado de conservación del edificio, vendrán técnicos especializados del instituto, también vamos a hacer una propuesta de restauración para gestionar fondos, ya sea ante el mismo gobierno central, actores locales quizás de la ceiba o incluso, por qué no, tal vez la cooperación internacional. Sabemos que hay muchas organizaciones que podrían cooperar. Sí, creo que sí. Recordemos que la historia de la ceiba ha estado muy vinculada a las migraciones internacionales. Entonces, si se sabe hacer una buena propuesta, creo que cualquier embajada de todos estos grupos que vinieron a la ceiba podría estar interesados. Para las tenias de Anderson, aparte de que se cuente con la Casa de la Cultura y se lleven a cabo actividades, esto reactivará la zona que ha estado abandonada e incluso algunas personas podrán disfrutar del mar. Esta zona de la ciudad está un poco abandonada por los locales y creo que al tener actividades aquí, al poder llevar a cabo conciertos, obras de teatro, danza, exposiciones de pintura, fotografía, etc., va a traer también a los ceibaños a disfrutar de este panorama que a veces nos olvidamos de la dicha que tenemos de vivir frente al mar Caribe. Los ceibaños necesitan un espacio digno donde poder recrearse, donde poder expresar su arte, su cultura, sus actividades de todo tipo. Entonces, desde ese punto de vista, la Casa de la Cultura es la casa de todos. En cámaras, Rodan Hernández, quien les informa.